listo como es posible bueno mi camarógrafo hoy se llama marcela ustedes pueden ver allá al fondo ese es el escenario donde va a cantar rosalía que se ve que carajos va a cantar pero hay tanta expectativa que dan ganas de quedarse pero ese no va a ser el caso nos vemos el martes nadie me hubiera gustado más que compartirles algún vídeo o algo como no es de mi interés y como mis compañeros que son más jóvenes que yo están tan emocionados por un evento a un evento al que tampoco van a asistir resulta ser que han creado una gran expectativa para una cantante que no lleva a las cuatro y media de la tarde no lleva ni ni una cuarta parte gente esperemos que para en la noche y después nos divulguen en las redes sociales grandes fotografías del evento a ver qué tal la prende la señorita mientras tanto me voy a ir a comprar el disco motomami para bailar para bailar aquí si es que se puede bailar bueno ahí nos vemos es el reporte de hoy soy maravos mario hubo y están en la dimensión desconocida hermosa y desconocida chau